Por otra parte, en Santiago de Chile, 11 países dan una señal de unidad y van a firmar un nuevo TPP sin Estados Unidos. Washington abandonó el pacto, lo recuerda, fue en enero del 2017. El nuevo acuerdo se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTP, por sus siglas en inglés. Pero si me acompaña, vamos a ver algunas de las reacciones que han sucedido en las últimas fechas, porque obviamente esto trae a colación en diferentes escenarios. Pese a las protestas convocadas por organizaciones que se oponen al convenio, la ceremonia de su firma está prevista para esta jornada. El nuevo documento presenta algunas diferencias sobre las disposiciones originales. Mi compañero Simeon Senderov nos ha preparado un resumen, él se encuentra del otro lado del estudio, y vamos a ver a quién le beneficia, a quién no le beneficia, pero lo importante. Simeon, qué gusto saludarte. ¿Qué tiene este acuerdo de diferente? Bueno, como bien sabes, anteriormente existía el famoso TTP, que es el Tratado Transpacífico, pero ahora ha pasado a llamarse el TPP-11, o también el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. ¿Qué significa eso? Básicamente que son los mismos países que antes, excepto Estados Unidos. Estamos hablando de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam. ¿Qué pasó con Estados Unidos? El 23 de enero de 2017, Donald Trump decidió que este acuerdo sería catastrófico para Estados Unidos, y pues ha rechazado firmarlo y ha salido. Entonces, los participantes al respecto de este tratado dicen que aunque Estados Unidos no esté, pues no van a frenar ese acuerdo, van a seguir con la implementación. Sin embargo, se han mostrado optimistas a que Estados Unidos a lo mejor pronto cambie de postura. Entonces, el nuevo tratado, si hablamos del nuevo tratado, que de hecho para implementarlo hay que firmarlo por lo menos por seis países de los 11. Entonces, han modificado 22 normas, han modificado, han suspendido, y básicamente podemos resumir que la mayoría trata de propiedad intelectual, ámbito farmacéutico, que de hecho podría haber aumentado el precio de los fármacos, y también campo digital, que ha sido bastante polémico porque muchos hablaban de un bloqueo de Internet como consecuencia. Estos tres puntos básicos precisamente estaban a favor de Estados Unidos. Ahora, lo importante sería saber, estos 11, ¿qué peso tienen en la economía mundial? Bueno, tienen bastante peso, mucho o poco lo pueden decidir ustedes, pero si hablamos de estas 11 economías, pues representan el 13,5% del PIB mundial. Se trata, para tener una idea, se trata de 10 billones de dólares. Sin embargo, con Estados Unidos habría sido mucho más, porque con Estados Unidos habría sido el 40% del PIB mundial. Ahora te puedes imaginar la enorme pérdida que representa la salida de Estados Unidos. Entonces, básicamente ese tratado, como dice, ha representado mucha polémica en muchos países, pero busca promoción del mercado libre, busca crear nuevas oportunidades económicas y también integración económica regional. Pero cada uno de los países tiene sus propias preocupaciones. Por ejemplo, Singapur u otros países asiáticos hablaban del valor de la labor, de la fuerza laboral y, de hecho, antes de la firma final van a mandar cada uno su propia carta con sugerencias a discutir. Aunque también el mensaje queda claro, podemos juntos sin Estados Unidos. Claro, ese es el mensaje. Muchas gracias, Simeón. Y justo una de las organizaciones que se opone a este pacto denominada Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, hemos conversado con su portavoz, Lucia Sepúlveda. Este tratado hipoteca nuestra soberanía nacional, porque la capacidad que tenga Chile de hacer cambios profundos a través de la legislación y a través de la movilización de las organizaciones sociales como las que conformamos nosotros, está seriamente inhibida por este tipo de tratados, puesto que la legislación interna va a ser observada, va a ser vigilada por los comités formados a raíz de este tratado transpacífico 11 y quedan sometidos a estas nuevas reglas. Por tanto, si cualquier ley que nosotros queramos hacer para defender nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a una alimentación sana, a una previsión digna o a una educación gratuita y de calidad, si nosotros logramos legislación que defienda estos derechos humanos que tenemos los chilenos y chilenas, las reglas del tratado, los artículos del tratado, permiten que aquellas corporaciones que se sientan afectadas en sus expectativas de ganancia, demanden al país y exijan cancelar estas nuevas legislaciones. Esto tiene un efecto inhibidor de la competencia de nuestras organizaciones y de la competencia sobre todo del Parlamento para legislar en función de las necesidades y los intereses de nuestro país. No podemos hablar del libre comercio en forma abstracta, estamos hablando de un tratado que usa la palabra libre comercio para interferir en la soberanía nacional. La semilla sagrada no será modificada. Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver, cuando sin Sevilla no tengan que comer. Fuera de Chile, Colombia y Argentina, fuéramos salco de América Latina. Fuera de Chile, Colombia y Argentina, fuéramos salco de América Latina. Fuera de Chile, Colombia y Argentina, fuéramos salco de América Latina, 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 fuér ¡Suscríbete al canal!